Hola a todos, bienvenidos a un nuevo, fantástico vídeo de Asia Games. Hoy vengo a enseñaros un resumen de la sesión de fotos en la que colaboré con Manuel Merino. Le conozco desde hace años, es un tío de categoría. En la descripción os dejo los enlaces para que le podáis echar un ojo a sus trabajos. Y también mi cuenta de Instagram, donde iré subiendo las fotos que me hice en esta sesión. Antes de poner el vídeo, tengo una cosa que avisar. Ando liado últimamente y la subida de vídeos va a cambiar un poco. Por eso os recomiendo darle a la campanita de aquí abajo para que no os perdáis ningún vídeo. Más que enseñaroslo, os lo voy a enseñar. Primero le deis a suscribirse, aquí abajo. Después aparecerá la campana y mi Jason en ella. Seleccionáis y listo. Y así YouTube os notificará cuando haya nuevo vídeo. Y ya está. Ahora vamos a ver la sesión, disfrutarlo y gracias por todos los likes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!